Saludos, bienvenido a otra emisión de reseñas. Acompaña, como siempre, la amiga escogidista Adelaida Martínez. ¿Por qué tú pones las caras así? Tú no eres escogidista, igual que yo. Yo le tengo mucho cariño a Rafael Núñez, liceísta eternamente, liceísta. Yo pensaba que... Yo puedo vestirme de rojo por fuera, pero por dentro sangre azul. Yo no sabía que me iba a salir con eso. Adelaida, yo creía que los que nacíamos el 24 de diciembre... ¿Cómo lo ha tratado esta semana? Éramos escogidistas, muchachos lucidistas. Cumplimos años el mismo día. Así es. Señores, las cosas de la vida. Ya lo sabes. ¿Cómo leído esta semana? Yo creo que cuando tú estabas en el vientre de tu madre dijiste, yo quiero juntarme con ese señor. Bien, así comenzamos esta entrega de reseñas con un contenido cargado de noticias importantes de la semana. Así que vamos a ver lo que es el resumen de noticias, las más relevantes de la semana. Adelante. La jornada que concluye se activó durante el fin de semana con el incremento de personas que acudieron a vacunarse contra el COVID-19 tras el anuncio de que será obligatorio a partir del 18 de octubre presentar la tarjeta de vacunación en establecimientos, centros educativos, medios de transporte y lugar de trabajo. Y en el ámbito económico dio de qué hablar la filtración de un supuesto borrador de la reforma fiscal que presentaría el gobierno y aunque el director de Estrategia y Comunicación Gubernamental, Homero Figueroa, informó que no se ha presentado alguna propuesta, el ala empresarial criticó de manera directa al gobierno por querer imponer una reforma tributaria sin consenso y no un pacto fiscal. Y en el ámbito político, el excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo, aseguró mediante una carta que no participará de una nueva candidatura presidencial para el año 2024 con el fin de darle paso a otros aspirantes dentro de la organización política a la que pertenece. Y a propósito de las nuevas medidas sanitarias que iniciarán el próximo lunes 18, el Ministerio de Salud Pública anunció que 1.200 inspectores estarán de manera aleatoria en varias instalaciones públicas, privadas, de uso público y de transporte para monitorear el cumplimiento de las mismas. En ese mismo contexto, el ministro de Salud, Daniel Rivera, manifestó el martes que analizarán el recurso de amparo que fue elevado ante el Tribunal Superior Administrativo para pedir la nulidad de la resolución número 00048 del 8 de octubre. Y la Policía Nacional informó que persigue a un grupo de personas que de manera indiscriminada realizaron múltiples disparos en el sector Salsipuedes, en Moca, ocasionando la muerte de una menor de edad y heridas de bala a otras dos personas, mientras se desplazaban a bordo de varias motocicletas. Ante la advertencia del defensor del pueblo de que la policía no debe detener a nadie para pedir tarjeta de vacunación, la institución policial informó que no realizará retenes en las calles pidiendo el documento, pero que sí velará para que se mantenga el distanciamiento físico y el uso de las mascarillas. Y en otro orden, el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre, SESFRON, dispuso el miércoles el cierre y reforzar la seguridad de la Puerta Binacional del Paso Fronterizo en Carrizal, Elías Piña, tras observar a pandilleros con armas largas y camioneros del vecino país mantenerlas bloqueadas desde el lado haitiano. Y en el ámbito internacional, cinco personas han muerto y otras dos han resultado heridas por el ataque provocado por un hombre armado con un arco y una flecha en la ciudad noruega de Komsberg, al suroeste de Oslo, informó la policía del país nórdico. El agresor, del que no se han dado más detalles, permanece detenido. Y el maestro Eduardo Hidalgo encabeza las votaciones para la presidencia de la Asociación Dominicana de Profesores, de acuerdo con el primer boletín de la Comisión Electoral de ese gremio. Hidalgo, quien pertenece a la corriente Eugenio María de Hostos del Partido de la Liberación Dominicana, obtuvo 5.748 votos de los 9.910 computados hasta el momento para un 56.42%. Hasta aquí el resumen de noticias de la semana. Para reseñas, Adelaida Martínez. Bien, ya llegamos a la parte central de este programa de reseñas con una entrevista especial a Adelaida. Dos invitados de lujo que tenemos los doctores Cristóbal Rodríguez, especialista en temas constitucionales y el doctor Félix Hernández, también especialista en administración hospitalaria. Bienvenido al programa de reseñas. Bienvenidos y gracias por estar con nosotros ante un tema tan polémico que se ha desatado en la sociedad dominicana. Un tema sanitario. La tarjeta de vacunación tiene que ser presentada obligatoriamente. A partir del lunes. A partir del lunes 18 de octubre. Tema jurídico, tema sanitario. Aquí vamos a tener a los expertos en estos temas para que nos puedan arrojar un poquito de luz al respecto. Adelaida, como el tema tuvo su origen en una decisión de resolución del Ministerio de Salud Pública, pienso que debemos empezar con el doctor Félix Hernández para que nos dé su punto de vista respecto a esa resolución cero 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 cuarenta y ocho que plantea una serie de limitaciones a la gente que no se ha vacunado. Doctor, ¿cuál es su parecer? Sí, gracias por la invitación y honrado de compartir este espacio con un doctor ya en este momento desde el punto de vista legal que nos da a nosotros también un gran soporte de conocimiento. pero realmente desde el punto de vista hospitalario que es mi enfoque ya Cristóbal lo enfocará desde el punto de vista legal creo que es correcto la decisión porque yo no puedo desde el punto de vista humano ser capaz de transmitirle una enfermedad a alguien que por no quererse vacunar o alguien que está compartiendo un espacio donde me pueda contaminar yo ser el agente causal ese vector que anda transmitiendo la enfermedad yo creo que sí que desde el punto de vista médico porque en los hospitales recibimos el impacto de esa persona que anda por ahí desorganizada que se reúnen que usted ve que llegan con la mascarilla al lugar pero inmediatamente se la quitan está uno encima del otro compartiendo una mesa y yo creo que es un gesto de responsabilidad ponerse la vacuna porque la vacuna hasta ahora no ha matado a nadie en el país sin embargo la enfermedad sí y vemos como cada día aumentan los casos ya vimos un reporte de más de 700 casos nuevos que están sucediendo al día de hoy y con 5 fallecidos reportados sabemos que las estadísticas a veces no andan muy bien hay un subregistro que en las mismas autoridades a veces no saben el número específico es una debilidad en el sistema de salud el tema de la información cómo camina la información registro que debe de ir de las unidades de atención primaria hasta un segundo tercer cuarto nivel de atención yo creo que que es correcta la decisión y usted ve como ha aumentado los centros de vacunación los pacientes han acudido ya de manera masiva algunos de ellos se han agotado incluso las vacunas en algunos centros porque veíamos con mucha preocupación que se abrieron centros de vacunación que tuvieron que cerrar en un momento dado tuvieron que cerrar y esto nos llamaba poderosamente la atención de que había una falta de estímulo para la vacunación y esto ha generado esa disposición una dinámica incluso usted va a los centros de fotocopia y ve la fila la gente platificando su tarjetita su tarjetita para andar con ella vamos ahora doctor a detenerlo ahí para luego continuar porque queremos ver la parte jurídica doctor Cristóbal Rodríguez se violentan derechos hay incluso un recurso de amparo que se depositó por parte de un grupo de abogados diciendo que eso eso está violentando los derechos de los ciudadanos cuál es su opinión desde el punto de vista jurídico experto constitucionalista como usted qué nos dice al respecto bueno yo creo que estoy en minoría casi absoluta en la comunidad de constitucionalistas del país con este tema yo creo que la medida adoptada por el ministerio de salud pública es apegada al ordenamiento jurídico creo que no infringe la constitución de la república contrario a lo que piensan a lo que piensan muchos colegas y amigos que aprecio y valoro muchísimo y pienso que no es contradictoria con la constitución porque yo creo que hay un error en el inicio del análisis en el presupuesto del análisis y el error consiste en pensar que las restricciones a los derechos fundamentales solo se pueden imponer en el marco de la emergencia o lo que es lo mismo que sin emergencia no puede haber restricciones y es un error lo que no puede haber sin estado de emergencia es suspensión de derechos y no es lo mismo suspender la libertad de tránsito y la libertad de reunión que lo que implica es que tú no puedes transitar que tú no puedes reunirte más allá de una determinada cantidad de personas es decir lo que supone la excepcionalidad tal y como estaba establecida hasta su levantamiento reciente es la posibilidad de que se adopten decisiones al margen de la constitución aquí de lo que estamos hablando es de que la constitución habilita a las autoridades del estado expresamente a restringir derechos cuáles son las condiciones que las restricciones estén establecidas en la ley la primera hay previsiones en la ley general de salud para adoptar medidas restrictivas de derechos si las hay la segunda condición es que esas restricciones sean tengan como finalidad la protección de un bien constitucionalmente protegido es la salud un bien en este caso un derecho constitucionalmente protegido si la finalidad de la resolución del ministerio de salud es la protección de la salud el combate de la pandemia si por tanto se cumple con el segundo requisito el tercer requisito es que las medidas restrictivas de derechos sean proporcionales las restricciones sean proporcionales al bienestar que se quiere conseguir es lo que se llama en el lenguaje especializado el juicio de razonabilidad ¿entiendes? entonces es proporcional a la consecución del objetivo de restaurar la normalidad en el sistema de salud pedirte a ti que te vacunes y que presentes la vacuna yo pienso que si y ahí doctor usted dice del bienestar general de la población la colectividad y me voy donde Félix Hernández el doctor médico la organización mundial de la salud también establece esos derechos que son que tienen un grado máximo como derecho fundamental doctor ¿cómo usted lo ve desde el punto de vista médico? claro Critova lo analizaba con mucha propiedad y veíamos que reflejaba el ministerio de salud como rector del sistema de salud en la república dominicana y dentro de un marco legal la ley 4201 que es la ley general de salud porque ya la ley 8701 tiene que ver más con la provisión con la prestación del servicio entonces la OMS que es la Organización Mundial de la Salud también está enfocada usted ve que en Estados Unidos yo acabo de venir hace poco y yo andaba con mi tarjetita y la tengo aquí para platificar y tenía que señalar en los hoteles restaurantes me la pedían entonces yo creo que en el marco global porque estamos analizando un tema de una pandemia que ha afectado el mundo entonces nosotros no podemos aislarnos tampoco sino que son medidas de la Organización Mundial de la Salud que yo siento de debilidad y es algo que le comentaba fuera de cámara que hubo un bajo estímulo a la vacunación cuando se habló de la tercera dosis entonces que yo veo en esto y es correcta la medida de salud pública que veo de debilidad que entonces nos vamos a los hoteles y dicen que en los hoteles no hay que presentarla veo el Ministerio de Turismo recientemente que dice que para llegar al país ok está bien pero para llegar a un hotel donde va a congregar mucha gente no debemos presentar la tarjeta entonces eso te hace entonces también que te baje un tanto ese estímulo pero además vemos otra cosa dice cuando lleguemos un 70% de vacunados también ya no se va a exigir yo creo que debemos de seguir estimulando y que no podemos tomar una medida y de repente ponerle detrás como el stop entonces yo creo que las autoridades en esto deben tener un plan que está bien concebido con el tema pero no baja la guardia porque entonces vienen los rebrotes vienen las cepas nuevas que están circulando y todo esto yo creo que como medida general en sentido general es correcto les reitero y que el ministerio de salud como rector del sistema tiene todos los derechos tanto a nivel público como privado porque de eso se trató la ley 123-15 que separó las funciones del ministerio como rector y que quedara el servicio nacional de salud que se creó como una red pública de salud para manejar los hospitales que el ministerio no fuera juez y parte porque antes el ministerio te nombraba una enfermera te nombraba un promotor de salud te nombraba el médico pero también tenía que regular entonces ahí había una doble y en eso hay que reconocer la doctora Altagracia Guzmán Marcelino que se desprendió salud pública construía hospitales tenía construcción salud pública tenía asistencia social que ya no es asistencia social ahí se daban colchones sillas de ruedas salud pública tenía lo que hoy es el CONAPE los envejecientes le daban ayuda o sea que fue dependiéndose de una serie de cosas que el ministerio de salud hoy día tiene la capacidad de ser rector tanto del sistema público como privado porque a nivel privado usted ve también los subregistros que no mandan la información al ministerio o sea que hay una serie de cosas los restaurantes que parte también del ministerio de salud de ver las cocinas como se manejan o sea que hay una serie de cosas ahí está el DIGEMAC que es la dirección de general de medicamentos de alimentos todo esto o sea que yo creo que el ministerio de salud está en el momento adecuado para tomar su papel de rectoría del sistema bueno el debate está muy interesante en lo que tiene que ver desde el punto de vista sanitario y jurídico y jurídico hay una pregunta que yo creo que es un elemento nuevo que las propias autoridades han introducido desde el ministerio de turismo que usted lo mencionó yo quiero que después que vengamos de la pausa el doctor Cristóbal Rodríguez no pueda analizar ese nuevo ingrediente de que los dominicanos tienen que presentar su tarjeta de vacuna y los extranjeros no después de la pausa venimos con ese análisis un punto importante que tocaba el doctor Cristóbal Rodríguez al respondernos previo a esta entrevista era la percepción que tenía la ciudadanía de que oh se quitó el estado de emergencia ya no hay toque de queda pues no se puede tomar ninguna medida y en esa parte fue bueno que nos arrojara un poco de luz en términos jurídicos ahora bien Rafael comentaba la parte del turismo mucha gente se ha quedado anonadada con el anuncio del ministerio de turismo de que los turistas no necesitan presentar una tarjeta de vacunación pero ni siquiera una prueba PCR Cristóbal que nos dice en relación a estos en términos ya jurídicos esto como que choca porque a nosotros los criollos si y a los turistas no cuando tenemos un referente el primer caso de COVID en República Dominicana vino por vía de un turista el italiano aquel y porque ahora ante esta situación que puede ante esta situación que puede haber un repunte un rebrote porque no hay estado de emergencia no hay toque de queda pues a los turistas no pero a los dominicanos mira es digamos prima fase impacta la diferenciación el trato diferenciado entre los dominicanos y los turistas yo creo que la explicación viene por dos por dos vías en primer lugar las informaciones que han venido sirviendo las autoridades del gobierno desde que inició la pandemia y sobre todo desde que empezó el repunte del turismo en el país apuntan a que los centros turísticos son centros en los que la incidencia del virus es mínima mínima eso no significa que no haya controles pero sí pienso que es una una circunstancia que las autoridades han tomado en consideración para dispensar la diferencia de trato lo segundo es que yo pienso que hay que entender el interés del gobierno en evitar por cualquier medio la ralentización de la recuperación de la principal industria del país de la principal industria del país yo pienso que el gobierno está jugando a un equilibrio que me parece razonable entre el combate efectivo a la pandemia sin que se ralentice la recuperación económica cuya punta de lanza hoy es la industria turística en ese sentido yo me cuidaría yo me cuidaría de condenar la decisión doctor ahí mismo ahorita en la primera parte hablábamos del tema de colisión de derechos fundamentales el de la libertad de tránsito y el derecho que tiene la gente a controlar lo que es su cuerpo que están establecidos en la constitución de la república pero el derecho a la salud volviendo a ese tema que es también un derecho fundamental ¿cómo se resuelve esa colisión de derechos en términos jurídicos? Mire la lo primero no hay derechos absolutos la idea de la existencia de derechos de disfrute absoluto es incompatible con la existencia de un régimen de derechos por tanto todos los derechos sin excepción son limitables sin excepción todos los derechos son limitables sin excepción todos los derechos son limitables y el de la vida si alguien viene a matarme y yo no tengo opción que no sea matarlo defensa defensa propia estoy eximido de responsabilidad penal simple simple entonces entonces la constitución en su artículo 8 establece tres parámetros básicos que son digamos la justificación primera de las restricciones de derechos los derechos se ejercen pero el ejercicio de los derechos tiene que ser compatible con el interés general con los derechos de todos y con el orden público eso dice el artículo 8 de la constitución entonces los el ejercicio de ningún derecho de ninguno significa de ninguno puede alterar el orden público el interés general y los derechos de los otros su derecho termina su derecho termina cuando empieza el imperativo de preservar el orden público los derechos de los demás y el interés general entonces la hay una suerte de libertarianismo en algunos sectores en el país que reclaman derechos como si no tuvieran obligaciones como si el hecho de tener derechos no implicara correlativamente y de manera automática los deberes ciudadanos el cumplir con determinados deberes y el primer deber de todo ciudadano es cumplir con el derecho de no convertirse en un agente de violación del derecho del otro y yo me convierto en un agente de violación del derecho del otro si no procuro en una situación como esta evitar que yo que soy el vector porque ese es el tema somos los humanos los vectores del virus entonces si yo soy vector del virus y no me cuido de evitar transferirlo a otro yo soy una amenaza para el derecho a la salud de otro y yo no puedo ser una amenaza para el derecho a la salud de otro y pretender que el estado no puede obligarme a mi o sea eso no es posible eso no es compatible con el ordenamiento constitucional donde quiera que haya derechos hay obligaciones y deberes y deberes y el único responsable de arbitrar esa fina frontera entre obligaciones derechos y deberes es el estado es el estado yo lo lamento hay mucha gente que no le gusta pero es así Cristóbal y esos grupos radicales antivacunas sí existen ¿qué le decimos? existen aquí existen en todas partes son grupos por suerte minoritarios muy minoritarios por mucho ruido que hagan la verdad verdadera es que aquí hay gente que no que tiene sus aprehensiones con la vacuna pero la gente se ha estado vacunando nosotros tenemos estamos entre los principales países en índice de vacunación en el hemisferio y eso tiene que ver con un nivel de respuesta cívica de la ciudadanía y por supuesto con un adecuado manejo por parte de las autoridades tanto del gobierno anterior como del gobierno actual de la pandemia de la pandemia doctor Félix Hernández ¿cómo ve usted en sentido general el abordamiento precisamente de esta pandemia para poder minimizar los efectos en la República Dominicana que acaba de tocar el doctor Cristóbal Rodríguez si ya Cristóbal lo enfocaba se trata primero de una pandemia que ha tocado el mundo las autoridades donde inició la pandemia fue la gestión anterior no había ningún conocimiento de manejo incluso nosotros la parte médica en los hospitales usted ve como se cambiaban los protocolos a cada momento porque esto venía con la experiencia de 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 cómo evolucionaban los pacientes y nos fue enseñando a todo un equipo incluso ya dentro de los hospitales porque porque hay que decirle al televidente que usted manejó dos hospitales el traumatológico de la vega y el Ney Arias Lora aquí en el me tocó aperturarlo cada uno de ellos así como y le tocó también dirigiendo esos dos hospitales creo que el último manejar un tema de pandemia si pero lo lo importante de esto no de pandemia sino de de infectación no y el mismo sistema de salud recuerda que manejamos aquí la regional metropolitana y el tema del cólera que ella ve H1N1 si yo decía que que el territorio es importante le decía a usted antes de iniciar que quizás son de los temas pero se ha manejado en términos generales que es la pregunta suya pienso que bien ya dentro de los hospitales incluso hay equipo COVID de médicos de grupo de médicos de una gran cantidad de damas que se han enfocado que son epidemiólogos neumólogos internistas y se han enfocado muy y han trabajado hay que reconocer esa labor que ha hecho el equipo médicos enfermeras porque de inicio la gente moría hasta por abandono porque era un miedo una fobia que había un paciente con COVID le acercaba muy poco usted recuerda lo que decía el doctor Cruz y Minian que hubo que sacarlo corriendo de un sitio hasta la casa hubo que habilitar porque se sentía abandonado ya cuando pudo despertar porque se trataba de algo desconocido ya hoy día incluso usted comparte con una gente que tiene COVID y usted se protege con su macarilla conozco muchos casos oiga y el COVID tiene una respuesta muy personal y yo puedo decírsela porque yo viajé le dije no hace tanto a Estados Unidos y mi hijo andaba conmigo y en un momento compartimos un vaso de un digestivo una cosa que veníamos de Filadelfia y en el camino habíamos cenado tarde y le dije pero hay que buscar un digestivo o algo un vaso no doctor una copita no no un vaso era un digestivo era un digestivo porque no se podía tomar alcohol porque él venía entonces 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 él salió positivo y tuvo los síntomas incluso con la dos dosis que tenía y y yo pasé ya hace un mes de eso y no tuve ningún síntoma ni nada o sea yo creo que hay alguna respuesta muy particular de cada quien me hizo mi prueba siempre dos o tres salió negativa pero sí en los hospitales cuando no se toma medida como decía Cristóbal medida de de regulación medida de responsabilidad personal y incluso de los dueños de establecimientos cuando las autoridades tampoco mantienen coherencia en las medidas como que la gente siente que que hay flexibilidad yo creo que ahí entonces es donde se se comienza a fallar se ha manejado bien desde el punto de vista de adquisición de de vacunas este país incluso ha donado a otra a otras naciones a otro país se le ha donado vacunas yo creo que ha sido que yo enfocaría y el momento preciso dos cosas primero fortalecer el primer nivel de atención las unidades de atención primaria porque este es un asunto de que si usted enfoca la prevención la promoción que es donde debemos de y ahí yo siento que hay una debilidad nadie ha mirado para allá nos hemos enfocado en lo macro cuando hay que hospitalizar una respuesta de de cómo se trata la enfermedad no de ir a buscar a buscar en el territorio los contactos yo creo que ahí ha habido una debilidad que hay que enfocar y esto nos deja una tarea y no yo digo que a veces no encuerra el sistema de salud pero te lo pone las debilidades que tenemos son los sistemas de información aquí usted ve la tarjetita incluso donde uno va pero hay gente que se le ha perdido y comienza otro esquema dejo esa ahí y no aparece bueno me perdió pero voy a poner dos Pfizer yo me puse las dos y se han puesto su esquema y en qué puede perjudicar esto doctor no nada tú sabes que la vacuna no ha matado a nadie tú lo que haces si se ponen cuatro seis ocho hasta ahora no ha habido nada y hay gente que se ha puesto cuatro y no se ha puesto la dos chinitas la dos chinitas como dicen la dos chinitas la Sinovac si la Sinovac como dicen ellos el público me puse la dos chinas la Sinovac pero ya tengo las dos Pfizer y miren entonces yo creo que que en eso ha habido y nos refleja a nosotros que el sistema de información que es el registro electrónico que el expediente único yo fui con el señor Alexander de las Rosas cuando era embajador en Israel en dos ocasiones y él me decía mire como es aquí me sacaba una tarjeta como si fuera un banco un cajero él ponía ahí ahí salía su expediente en su tarjetita de donde él estaba registrado entonces yo creo que la gente debe andar con su expediente no axilar no el paquete de placa de análisis y le repitan lo mismo en diferentes centros lo ponen a gastar dinero del bolsillo usted tiene que tener un expediente único ahí tenemos que trabajar eso es cierto hacia el expediente único con la cédula usted viaja al médico el médico revisa pero ahí entonces es un tema pendiente tema de información tema de atención primaria que eso hemos hablado muchísimo de la importancia de los centros de atención primaria pero veo que nada más se habla de los datos no quiero que nos vayamos de las grandes inversiones entonces nosotros tenemos una estructura más de dos mil centros de atención primaria más de mil inspectores Cristóbal doctor Félix Hernández el lunes va a lanzar el ministerio de salud pública de forma aleatoria para vigilar y constatar que se cumplan estas normativas que anunció que les parece a ustedes ya casi para cerrar bueno yo para seguir ahí terminar rápido le diría que tenemos los promotores de salud el promotor de salud en el territorio también te hace un papel eso se abandonó esos promotores de salud que son los que te llevan el control aquí no tenemos una ficha técnica de los familiares una sectorización por sector el control yo hice mi especialidad cuatro años en La Habana en Cuba donde se hace una atención primaria y el médico de familia tiene un control del territorio y sabe cuándo se hizo la mamografía la paciente cuándo se hizo yo fui estudiante becado allá y extranjero y yo tenía que ir a medicina tropical y me daban un puñado de pastillas para control sanitario pero además de eso tú no puedes ser especialista tú no puedes ser especialista y no haces si no eres médico familiar de atención primaria para que conozcas cuáles son los fundamentos yo pienso que aquí muchos especialistas muchos centros mucha inversión grande en esos macros pero entonces lo que es realmente de impacto a la población y ahí está el tema de los inspectores yo creo que si nosotros implementamos el tema de la promoción la prevención fortalecer las unidades de atención primaria lo vamos a preparar para próximas epidemias próxima pandemia porque esto no termina la salud es algo que cada día evoluciona antes de terminar yo quiero dos minutos con el doctor Cristóbal Rodríguez que nos pueda decir brevemente irá eso al tribunal constitucional y que usted piensa que puede hacer el tribunal constitucional de este choque de derechos yo pienso que de hecho ya hay un par de acciones que se han presentado de amparo en el tribunal superior administrativo ya esa la decisión que que resuelva esos procesos ineludiblemente irá al tribunal constitucional yo creo que es útil que vaya al tribunal constitucional inclusive si se apoderara de una acción directa al tribunal yo creo que es útil para que el tribunal constitucional haga el ejercicio y fije el criterio que con la autoridad que le confiere la constitución sería el criterio definitivo respecto de el alcance de las medidas que pueden tomar las autoridades de gobierno en una situación como la que se encuentra el país lo que yo espero es que llegado el momento el tribunal haga la adecuada ponderación entre derechos los derechos en conflicto y que la claridad y que la decisión se enfoque a la privilegiación no sé si existe el término de el interés general y del respeto a los derechos de los demás que es lo que dice el artículo 8 de la constitución bueno ya el tiempo se nos agotó les damos las gracias a los doctores Cristóbal Rodríguez y Félix Garland quedan muchas cosas por preguntar pero el tiempo es corto señores así es así es que vamos a la pausa para seguir con el contenido de este programa reseñas gracias a ustedes por venir gracias a nuestros invitados muchísimas gracias a propósito del resumen de noticias Rafael el jueves hubo una sentencia importante en República Dominicana hablamos del caso Odebrecht empezó con 14 imputados quedaron 6 2 fueron condenados a 8 y 5 años de prisión nos referimos a Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa el empresario Rondón fue condenado por lavado de activos por este tema de soborno él dice sobornos pero donde están los sobornados y mucha gente también en las redes sociales se preguntó lo mismo el ingeniero Víctor Díaz Rúa 5 años pero no fue condenado por sobornos sino por lavado y enriquecimiento ilícito 4 fueron absueltos Andrés Bautista el ingeniero Roberto Rodríguez es director de INAPA los ex senadores Andrés Bautista ya lo dije y Tommy Galán Conrado Pitaluga esos 4 fueron absueltos no fueron hallados culpables solo 2 fueron condenados otros temas importantes ahí también hay unos bienes que les van a ser incautados tanto a Ángel Rondón como Víctor Díaz Rúa así es yo decía Adelaida que lo que comienza como chapucería termina como Debrecht a propósito de que eso se montó por una presión internacional sí así es de sectores exógenos en un momento en donde como tú decías con propiedad había 14 personas excluido un grupo que fue visto por la opinión pública como una exclusión política y ahora la primera sala decide absorber a 4 personas y condenar a 2 nosotros no somos abogados especialistas en materia penal pero como ciudadanos comunes podemos ver que la decisión de ese tribunal solo tiene un final que parece al título de la novela de Gabriel García Márquez crónica de una muerte anunciada porque señores ese expediente y esa condena independientemente de los juicios que tengamos cada quien de manera particular de si hay mérito o no hay mérito escribí anoche un tweet diciendo pero si hay un sobornador debe haber sobornado donde están los sobornados donde están los sobernados si hay una persona que fue encontrada muerta hay un criminal debe haber un cuerpo está el cuerpo pero donde está el que provocó la muerte a esa persona entonces es un tema que va a dar todavía de larga porque ya el ministerio público va a apelar ante la corte de apelación esa decisión del tribunal colegiado tres mujeres que componían en el tribunal o lo componen las magistradas de Giselle Méndez Tania Yunes y Giselle Naranjo exacto entonces eso va a la corte de apelación y posiblemente el ministerio público siga apelando más adelante si ellos dijeron que iban a apelar y lo van a hacer también pero después del acorde de apelación ¿por qué? porque esa decisión desde mi humilde punto de vista no tiene no tiene un fundamento jurídico que se sostenga ni siquiera ante los ojos de gente como nosotros que no tenemos una especialidad en derecho no tenemos esa especialidad entonces realmente eso lo que hace es Adelaida es dañar lo que es la administración de justicia en la República Dominicana en un momento en donde la población ha comenzado a tomarle a tomarle a confiar en el sistema a confiar un poco en el sistema de justicia han deteriorado un poquito hacia atrás principalmente por la presencia de dos mujeres que uno valora como profesionales que son Jenny Berenice y la doctora Miriam Germán otro tema que a nosotros nos toca esta semana tiene que ver con la la reforma fiscal el documento aquel que se filtró si bueno dicen que se filtró exacto pero se filtrara o no se filtrara el gobierno está abocado a hacer una reforma fiscal lo que se discute Adelaida es el momento de la reforma como sería la reforma en un contexto tan difícil como el que vivimos todavía y yo digo lo siguiente lo hablábamos ahorita fuera de de cámara el gobierno no tiene tiempo para posponer la ejecución de unos ajustes fiscales si no lo hace ahora en medio de una situación desde que el país está saliendo un poco de de esta emergencia sanitaria yo no veo otro tiempo después de seis meses siete meses un año al gobierno involucrado en una en una reforma fiscal no lo veo porque los gobiernos tienen la obligación de todas las medidas que puedan ser traumáticas desde el punto de vista político hacerla en el primer tramo del gobierno y ya el primer tramo se le está acabando al gobierno si es una situación extremadamente difícil para el gobierno nadie quiere que le hablen de impuestos y cuando se habla de reforma fiscal pues la gente se pone así incluso también el ala empresarial ha reaccionado de una manera muy crítica hacia el gobierno sin haber presentado de manera oficial un documento que digan esta es nuestra propuesta el mismo vocero ha dicho no hemos presentado oficialmente pero pienso que ha sido buena estrategia si ha sido así el que se haya dado a conocer un documento y que hayan las reacciones que hayan para que el mismo presidente y las autoridades competentes sepan por donde deben ir es cierto nadie quiere más impuestos pero algo hay que hacer algo hay que hacer y para esto yo creo que es muy importante el consensuar el ver todos los sectores y yo sé que esa parte se va a poner sobre la mesa y decía al principio que estaba obligado porque estamos hablando de que desde hace muchos años el gobierno dominicano tiene una presión fiscal de 12 punto y algo por ciento que no es suficiente para atender las necesidades y acometer los proyectos de infraestructura porque solo 4% se va en educación a eso tú le resta que da 8% para todos los demás demandas de las instituciones públicas y entonces está el poder decidir cuando hacer esa reforma que sea pactada y progresiva con este comentario nosotros hacemos otra pausa y volvemos bien y como ustedes pudieron ver en el desarrollo del programa el tema impactante de esta semana tiene que ver con la el debate que se ha producido a nivel de medios de comunicación en todo el país a partir de la resolución 48 emitida por el Ministerio de Salud Pública en donde exige la tarjeta de vacunación a todos los ciudadanos a partir de los 12 años se ha generado un debate entre los antivacunas y quienes y las autoridades y quienes incluido yo estoy de acuerdo de que todo ciudadano que vive en este país pueda vacunarse de manera que podamos nosotros lograr la inmunidad colectiva que es la única forma señores es la única forma de nosotros como país poder salir de este grave problema que no lo ha ocasionado la República Dominicana sino que es un problema global y que no impacta localmente de manera que la visión jurídica planteada por el especialista constitucionalista Cristóbal Rodríguez es la visión que tenemos en este programa reseñas de que por encima de cualquier otro derecho está el derecho a la salud que debe ser regenteado por el Ministerio de Salud Pública bueno Rafael hasta aquí el contenido de reseñas cargado de las principales noticias de la semana y así hay que decirle a la gente que gracias por estar ahí por compartir con nosotros esta segunda entrega de muchas que vendrán en lo adelante feliz fin de semana y pórtense bien bueno pues hasta luego Música Música Gracias por ver el video.